Noticieros, Rancherita del Aire. La Jurisdicción Sanitaria 1 reconoce el trabajo de todos los enfermeros, paramédicos y de salud en general que han realizado hasta el momento durante esta contingencia por el COVID-19, pero los invitan a que no porten su uniforme en las calles de la ciudad, así lo indicó Héctor Hermilo Rodríguez González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1. Sí, ahorita más que nunca estamos haciendo un reconocimiento a todo el personal médico y paramédico, agradeciéndoles la forma como se están presentando, la forma como están trabajando y estamos aplaudiéndole a todo el personal médico y paramédico. Pero nosotros aquí en la Jurisdicción estamos invitando a todos los compañeros del área médica y paramédicos preferentemente no usar un uniforme en tiendas, en lugares o mismo en su casa. Es necesario que tan pronto terminen la jornada de trabajo, se retiren su uniforme y se pongan su ropa de civil para poder llegar a casa sin mismo, igual, los zapatos, antes de llegar a casa, retirarse los zapatos y ponerse unos zapatos cómodos para no andar en su casa. Ahorita con el problema que estamos presentando y anteriormente por la ética que nosotros manejamos, siempre se nos han dicho, se nos dijo en las escuelas que los uniformes son de institución, son para trabajar en hospitales y no traerlos en la vía pública, ni traerlos en tiendas, en negocios, ni mucho menos en la casa. Es necesario llegar a casa. Nosotros estamos invitando a los compañeros que tan pronto lleguen, salgan del hospital, se retiren su uniforme y se pongan su ropa civil. Noticieros, rancherita del aire.